... Bueno, continuamos aquí en el directo, 10 y 33 minutos de la mañana, siempre voy dando la hora, esto es un chip que uno coge en la radio, un chip que uno coge en la radio e iros contando y constantemente mirando la hora y demás, y al final se mantiene sin querer en la televisión, pero se mantiene sobre todo porque siempre nos gusta hacer ver que estamos en rigurosísimo directo. Lo podemos hacer así, también lo podemos hacer viendo, por ejemplo, cómo está ahora mismo La Palma con el tema de la lava, cómo esas coladas de lava pues están ahora mismo acercándose al mar, a las viviendas y todo ese tema que hacemos constantemente. Por allí pueden seguir viendo estabilidad, esa nube, esa nube que yo creo que es más de humo que de otra cosa, y que ahí están, ahí están en la isla, pendientes de ese movimiento de cómo llegará todo eso al mar. Estas imágenes en directo, donde hay humo, intuimos que por ahí debe de ir el manto de lava, es decir, que se está poniendo la cosa pues como se está poniendo. Veo diferencias con respecto a hace dos días que poníamos las imágenes, hace dos días las veíamos muy de cerquita, hoy vemos más planos generales en las televisiones de allí que nos están sirviendo las imágenes, y eso me hace indicar lo que ya ayer os decía, se están teniendo que separar un poquito del volcán, porque es que en los primeros días, en los primeros momentos, le veíamos hasta las matrículas a los coches que se estaban quemando, con lo cual me da la impresión de que se están tomando más medidas de precaución, se tendrá mayor temor y se han separado las cámaras de esa zona. Esto es imagen en directo, ya lo sabes, hoy la imagen incluso no estamos viendo la erupción en sí, como hemos visto estos días anteriores, la que nos están sirviendo, pero se siguen produciendo esas erupciones volcánicas que ya han afectado 185 viviendas, ahí se intuye que ahí está la cima del volcán, pero ya es que el humo deja ver muy poquito, muy poquito, muy poquito. Bueno, a ver qué tal le va. Tenemos por allí vecinos de la sierra, y de hecho intentamos hablar con algunos de ellos, pero siempre se nos complica, pues que están viviendo como están viviendo. Ayer, una de esas vecinas de Arcos, precisamente, Marisa Álvarez, pues nos comentaba, es que estoy en un cuartel de la Guardia Civil, es el momento del desayuno, me tengo que poner en cola, vemos mucha gente aquí, se saturan los teléfonos, estarán cayendo postes repetidores, que todo eso perjudica a la telefonía y nos resulta más complicado. Y luego, además, pues se está emitiendo todo en directo, hay complicaciones para las comunicaciones, y luego, imagínense, si usted tiene un familiar mismo en La Palma, pues está hablando con el familiar cada cinco minutos a ver qué tal está la cosa. Esta vecina estaba incluso fuera de su vivienda, ya le digo, quedándose en un cuartel de la Guardia Civil. Hoy en todo que iban a permitir algunos minutos entrar en las casas para recoger algunos enseres familiares, y en ello estamos todavía. O sea que, ¿qué hay? Vamos a dejar esta cuestión de un lado, porque al final, es lo que yo os decía ayer, la naturaleza es la naturaleza, eso no cabe duda. Pero bueno, eso no quita que hay ahí proyectos de vida, proyectos familiares que, por desgracia, hasta 185 viviendas se ha llevado ya por delante la lava, y cómo lo para, de ninguna forma. Bueno, esperemos que esto no tengamos que contarlo desde aquí, desde la sierra, y que cuando lo contemos, pues sea desde la distancia. El volcán no tenemos en la sierra, pero me refiero a este tipo de catástrofe, como la de Sierra Bermeja, que también os la contábamos en directo hace unos días, y que esa nos pillaba muy de cerquita, porque la otra cara de la Sierra de Cádiz, pues esas son las cosas que queremos seguir sin contar por nuestra zona, aunque nos afecte contarlo en otros lugares, por supuesto. Dejamos esta cuestión de un lado. Estaba yo saboreando el entrante, todavía, y me voy a meter de lleno en la comida principal ya de la jornada, con el Che Sierra de Cádiz, con Antonio Orozco, tiene tantos proyectos Antonio Orozco, porque yo cuando lo tengo aquí, no sé de qué hablar, si del Che Sierra, si del ciclo de cocina, que es un auténtico pelotazo desde que está, porque le están dando formación a muchísimos jóvenes en la comarca, no solo narcos, muchísimos jóvenes, que a lo mejor llega un momento en que ya no sabían qué camino seguir, y resulta que les ha aparecido esto de la cocina, de la sala, por medio, y bueno, algunos están encontrando su camino de vida, verdaderamente. Así que hay ahí un trabajo también por detrás. Pero estábamos hablando de un proyecto del gastrodeporte, de una iniciativa vinculada a Zahara de la Sierra, que quiero que Antonio me cuente cómo surge esa idea, en qué consiste y cuándo la vamos a ver. Bueno, Antonio, pues gastrodeporte, bueno, es una idea que une la gastronomía con el deporte, el comer y, en este caso, el crecer. Fíjate, se llama Corre, cocina, come y crece. Realmente el eslogan de este evento. Corre, cocina, come y crece. Corre, cocina, come y crece, ¿no? Correr, ¿se va a poder correr? Ahora os contaré. Cocinar, se va a cocinar. Comer, vamos a comer. Y crecer, vamos a sembrar. Vamos a sembrar árboles, los ganadores de las pruebas deportivas y gastronómicas, van a poder sembrar un árbol, para crear una biblioteca natural en el entorno, con árboles autóctonos, para ayudar a la naturaleza. Nosotros vamos a utilizarla, vamos a utilizar el complejo del pantano, precisamente el complejo de restauración al pie de Sahara, que es el complejo El Higuerón. Lo vamos a utilizar por dos días y nosotros vamos a dejar allí, de agradecimiento o de pago de alquiler, las plantaciones de unos árboles, que van a sembrar, además, los niños pequeños, niños y niñas y adultos, que ganen las competiciones deportivas. Como un recuerdo, ¿no? Como yo estuve allí, yo hice aquello y yo dejé mi árbol. Es una idea muy bonita, que se hace muchas veces y la hemos querido sumar también al proyecto. Correr y comer, o correr y cocinar. Bueno, yo soy aficionado a correr y yo te digo una cosa, yo corro por necesidad a sentirme bien y poder seguir comiendo, y poder seguir disfrutando de la comida. Muchas veces corro y voy pensando en qué voy a comer. Lo que me voy a comer cuando termine de correr. Sí, 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 no, no, no. Vamos, no cambia, no cambia. Es un chile en la mente, como tú decías antes de tal. Y entonces, bueno, pues, hay muchos cocineros que corren también, hacen deporte en el momento que pueden y hay mucha relación entre el deporte y la cocina o el deporte y la sala. ¿Cuántos kilómetros nos hace un camarero? ¿Cuántos kilómetros nos hace un cocinero al día en una cocina, no? Entonces, esa... Además, es que en eso hay hasta pique, porque yo recuerdo, bueno, recuerdo, nos pasa. En los bares que nosotros tenemos, en el sindicato, los camareros, algunos de ellos, además, por ejemplo, mi tío Paco cuando estaba allí trabajando, que ahora mismo no está, pero cuando estaba allí, cada vez que yo llegaba me decían, mira los dos pasos que llevo. 18.000 pasos, 22.000 pasos. Porque es verdad que, que en vuelta dan una poca. Antes no se cuantificaban, ahora llevas un relojito, que te miras y se pican. Es una frase también muy... Por eso nace esta actividad. Es una frase muy típica de, oye, tú con todo lo que comes, qué delgado estás. Oye, yo con todo lo que como, no sabes tú el deporte que hago, trabajando día a día. Trabajo físico, trabajo mental. Pero aparte también, el sentirte en la naturaleza, el despejarte de un espacio cerrado, como una cocina, o con el público en el comedor, es una sensación que a nosotros, los cocineros, nos flipan, nos alucinan. Entonces, ese espacio, tomar el aire, además en nuestros entornos, que son entornos maravillosos. Pensar en el próximo plato, en la próxima actividad gastronómica. Tú piensas en un Sandro, por ejemplo, sale del tabanco, se va corriendo por el albarracín, pues ese tiene pinta de que... Sí, sí, Sandro es de... De los que le pegan. De los que le pegan. De los que le pegan. Juan más saborido en el bosque. Claro. Sí, sí, sí. Casi todos tienen alguna afición deportiva, entonces... Y ahí te despejas totalmente, piensas en eso, los nuevos platos, seguro, piensas en todo, pero te despejas. Entonces, bueno, hay que tener muy relacionado a que la gastronomía es salud. La gastronomía no podemos... No podemos hablar malamente del comer nunca. Tenemos que hablar de... Son las únicas armas que tenemos para combatir historia, la alimentación y el deporte. Vamos a dejarnos de historia, no tenemos otra. Ni la vacuna, a veces nos ayuda, ¿no? Pero la alimentación es muy importante y el deporte también lo es. Entonces, vamos a incurcar eso a los pequeños. Vamos a hacer dos actividades. El día 29 vamos a crear una actividad que realmente es para los cocineros de Echesierra, cinco cocineros, cinco cocineros que son de la zona de Sahara de la Sierra, Sahara y Algodonales, como es Josefi, del bar Laera de Sahara, como es Juan Jesús, del restaurante La Mesón Oñate, Oliva, del cortijo de Algodonales, Javi, Mena de Don Galletano, otro gastrobar de Algodonales y Diego del Mirador de San Diego en La Muela, que también es otra pedadilla de Algodonales. Ellos cinco van a cocinar en el aire libre, en el escaparate que tiene Sahara al pie del pueblo con el pantano, que va a empezar a salir verde porque nos ha llovido ya dos otoñadas, va a estar bonito. Allí termine yo mi viaje en globo, fíjate. ¡Onda! Un viaje en globo pasando desde el bosque a Sahara. ¡Qué bonito, ¿no? Y allí lo termine. Alucinante, ¿no? Alucinante, ¿no? Bueno, pues ellos van a cocinar y van a crear un plato que sea un plato de bienvenido otoño, ¿vale? Empezamos a hablar de frutos muy atractivos, como son los frutos de otoño. Pensamos a hablar de castañas, de zetas, de madroños, ¿vale? Las primeras verduras ya ricas, tal, ¿no? Entonces, verduras de invierno o de otoño, hemos tenido en verano muchísimas, pero ahora empiezan de otros carácteres, como la clavaza, por ejemplo, ¿no? Entonces van a crear un plato, pero tienen que estar coordinados con un compañero. Puede ser hijo, familiar, vecino o compañero de trabajo que tiene que correr, 4 kilómetros. El compañero va a estar corriendo 4 kilómetros y estas personas van a estar cocinando. En el tiempo que el compañero haga los 4 kilómetros, ellos tienen que hacer 6 platos. Un plato, el mismo plato, pero para 6 personas, que será el jurado el que lo va a comer. O sea, están corriendo, están cocinando y están comiendo. Y el premio, el premio que será el sábado, será la entrega de premio, el sábado, día 2 de octubre, pues, aparte de los regalos que vamos a entregarle, pues tendrán, para mí, creo que el mayor premio, el poder sembrar un árbol y pensar que ahí tienen ellos una huella, que han dejado una huella en ese paraje tan bonito. Vamos a realizar también unos trofeos totalmente artesanos, con madera reciclada. No vamos a utilizar plástico. Vamos a regalar unas camisetas también de material reciclado. Estamos pensando mucho en todo eso y evidentemente vamos a luchar al 100% porque no haya desechos de plástico ni nada en el entorno. Tenemos que dejarlo mejor que está. Estaba. ¿Vale? Entonces, la actividad del día 29 es como quien dice, cerrada para los participantes y compañeros de Echa Sierra, pero eso lo van a poder disfrutar la sociedad el día 2 de octubre. El sábado 2 de octubre, desde las 10 de la mañana, 10 de y media, comienzan las carreras. 800 metros, 1.600, 2.000 kilómetros, hay 2 kilómetros, y 4 kilómetros. Y todo eso va repartido por edades, ¿no? Desde los 2 añitos hasta infinito, que es la última carrera, los 4 kilómetros, se puede correr desde los 15 años hasta la edad infinita. Se harán las carreras, una vez que se hagan las carreras, los cocineros, los 5 cocineros, nos van a hacer una demostración gastronómica, nos van a enseñar sus creaciones y las van a poner a la venta. Vamos a tener, cada uno va a tener su stand, todo en un complejo al aire libre, con mucho espacio, ¿vale? Guardando las distancias que cada uno ya considere, porque al final, tú sabes, ¿no? Cada uno se puede retirar o retirar menos, dependiendo ya de la... De con quien esté, por ejemplo. Claro, claro. Si estamos en familia, pues ya es un núcleo, ¿no? No vamos a estar ahí separados, porque se va a poder degustar esas tapas, por lo tanto, vamos a tener una barra abierta, incluso un grupo musical, para luego ambientar un poco tal y se hará la entrega de premios. La entrega de premios, pues yo creo que va a ser un acto súper bonito cuando esos pequeños, que por cierto, la categoría infantil, la de dos a ocho años, completa, un éxito, pues desde... No vamos a esperar a 50 chicos corriendo, porque tiene que estar todo muy controlado, los padres de los niños de tres añitos, pues quieren estar cerca del crío, van a hacer un recorrido circular, que en todo momento se van a poder estar viendo, que no se van a ir a... Entonces está todo más o menos controlado para que ellos lo disfruten, tengan la sensación de apoyo de su familia y no es una competición, es un día de... Pues sí. ...de eso, de salud, de gastronomía. Entonces el día 2 más abierto. Día 2 más abierto, día 2 para todo público. Y el día 29... El día 29 esperemos que desde las cámaras de Canal Sierra de Cádiz aparezcan esas imágenes para que se disfruten, ¿no? Es un acto pionero en España. El otro día nos llamaban de una radio nacional diciéndonos que no había nada por igual. ¿A qué hora más o menos? Pues mira, el día 29 vamos a hacer una cosita de 11 y media a 12 y media aproximadamente. O sea, que se meten en nuestro directo. Sí, ese horario. Y el día 2, pues bueno, empezamos de 10 y media a la mañana hasta aproximadamente una y media que ya comenzaría el show cooking o la demostración gastronómica y la entrega de premios. Que es que lo de la entrega de premios tiene que ser bonita, ¿no? Yo he varias ideas sobre la mesa tal como habla Antonio, que además ya lo conozco y además hay confianza, ¿eh? O sea, te dirán, hombre, qué descarado le habla que es Antonio, pero es que ya son unos muchos años. La primera, la siguiente actividad es un show cooking en globo, por como le he dicho lo del globo, allí, mamá, ya le he dado la idea, ya le he dado la idea. Es lo único que le queda. Qué arte, qué arte, como ahí está la llama esa, claro, está encendida y no hay problema. Seguro que aproveche Antonio y mete por ahí una olla o algo, mete, ya lo voy a dar, ya os contaré, el del Che Sierra pues ahora lo hace el globo. Pues mira, contaros, contaros que gracias a Che Sierra esa idea que Antonio está proponiendo la planteamos en el grupo y hay más de un compañero que te está diciendo sí, sí, son retos que son preciosos, ¿no? Oye, pues mira, aprovechamos estos canales y las empresas que están haciendo ahora estas actividades, pues mira, un aperitivo en globo, porque creo que suben hasta incluso 10 personas en el globo, ¿no? Sí, sí, los hay. El Che preparando algo, ¿sí, por qué? Ayer pusimos imágenes de globo en el entorno de arco, pusimos imágenes de globo, no sé si Jesús las tiene muy lejos para enseñárnosla para que también las vean. Yo las vi, yo las vi, yo las vi, me cogió, me cogió y llevando al niño el pelo. es que era la hora, había esto con el gorro, el tirón, tres. Y teníamos ahí tres globos que había otro ya volando. Yo me fui persiguiendo, me fui persiguiendo, yo tengo imágenes, Terminé junto al Mississippi, pero no pensaba yo, y allí ellos. No pensé en eso, Antonio, y es una idea fantástica, porque además los visitantes, las personas que estén en el globo pueden degustar esa etapa que se cree en ese momento de vuelo. Es una idea fantástica. ¿Veis cómo le he dado la idea? Es fantástica, es fantástica. Es que es horrible, es que es horrible, Antonio, el tirón que hasta todas estas cosas. Es que tú lo estás viendo, mira, eso es lo que dijo Antonio. Ah, claro, claro, claro. Ayer cuando estábamos llevando a los niños al colegio, yo me fui persiguiendo, lo diría. Yo los vi. ¿Qué está haciendo el charao este? Yo salí un poco antes y los vi tirados en el suelo, preparados para salir, y es un espectáculo, es un espectáculo tener la suerte. Yo te digo que sí a esa idea, porque es fantástica, porque eso es deporte, eso es naturaleza, eso es sentir nuestra tierra. estamos en un entorno paradisíaco. Bueno, pues yo ya le he dejado la idea, la va a desarrollar si lo desarrolla todo. Bueno, otra idea que está, ahora lo hago al contrario, me cojo la idea de los espectadores, que hay que hacer pase jurado de estas cosas, Antonio, que tienes a todo el mundo loco. Tú ahora mismo estás con un reto, tú ahora mismo estás con un reto, no te puedo invitar. Tienes a todo el mundo no, pero los espectadores están todo el mundo loco. Bueno, un año vamos a sortear una plaza de jurado. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, creo que fue en la primera... ¿Nos aporta la visión del espectador? No, no, se hizo, en la segunda edición se hizo, pero decirlo, porque además me siento con la obligación de decirlo, porque el Che Sierra de Cádiz al final es un proyecto que tiene que mojar a toda la sociedad y es una de las cosas. Nosotros queremos que el público esté dentro de tal, por eso los directos vuestros, por eso hacer que el público, la calle, vea el concurso, pero no como concurso, sino como una... como si fuera una revista del patrimonio, en esos días se ven esos platos, el plato último de Carmen Tamayo fue fantástico. Pero es que se salió mucho, Antonio, y se sufre mucho. Es que tiene que ser así. Es que el disfrute es el disfrute. Yo lo decía en el último directo, que a mí me tocó estar aquí en plato y que no pusisteis ese delivery que tanto se lleva. Podríamos haber hecho una especie de delivery, que es una idea magnífica. Se presentan a Rosalaya hoy, a los 20 minutos lo tengo yo aquí, lo pruebo... Se planteó, ¿eh? Se planteó, se planteó. El delivery, el delivery. Ahora no. Pero bueno, yo siempre decía una cosa buena, que al final es de lo que se trata esto, porque el plato de Carmen Tamayo, que era una recuperación de un plato antiguo, creo recordar. Las puchas, sí. Las puchas, que no teníamos ni... Nada, nada, nada. Para joder a la idea de lo que era una pucha, no había descolocado. Nos pilló así, tal como tú lo describías en ese directo, a mí lo que me entró ganas de ir a ver a Carmen. Sí, sí, sí. Y al final es lo que yo le decía a los espectadores. Yo sé que ustedes están sufriendo igual que yo ahora. Este fin de semanita te vas a ver a Carmen Tamayo y le dices, oye, la pucha. Sí, sí, no. Además, Carmen lo va a tener en carta. El martes pasado lo volvió a presentar en esto del aceite de Nación de Oriente en Sierra de Cádiz y fue un éxito el plato. El plato es un éxito y el plato, además, es un éxito porque tiene una narrativa de atrás tan grande porque ya te cuenta de dónde la ha sacado. La ha sacado de una esquina, la ha sacado de una señora mayor que ya le había dado una poca información y ella con sus conocimientos, Carmen también es una chica que estudió en la escuela, es que todo tiene su porqué, ¿no? Carmen con su conocimiento pues incluso llegó a sustituir el agua por el suero de la leche de oveja, o sea, todavía aportando mayor riqueza al plato, el sabor. Entonces, lo del plato ese, vamos, yo no soy el presidente del jurado ni mi voto es tal, pero yo dije, esto gana, esto gana porque es que Che Sierra de Cádiz busca eso, busca recuperar. Es verdad que había otros platos que también en esta última edición, que también tenían sus matices de tal, pero es que Carmen fue un despunte, fue un despunte porque tenía una narrativa detrás muy compleja. A mí me gusta mucho ver la innovación en la cocina, lógicamente, y ya cuando se mezclan las cosas, está muy bien, pero es que la sierra no se nos debe de olvidar de que al final es lo que es para mucha gente. Yo te hablo de mi propia experiencia como empresario hostelero, yo no me considero hostelero porque hosteleros es otra cosa mucho más allá que lo que soy yo, yo soy un empresario, tengo un bar, en este caso un establecimiento, que es Sindicato Tapa, a nosotros al final lo que nos funciona, lo que la gente gusta, es cuando viene y dice el pujero de mi madre, la berza de mi madre, que además es la de mi madre, es mi madre la que está haciendo la berza, el pujero, tenemos las tapas, normal es que al final la gente más de por aquí, a lo mejor la vamos buscando, pero el tío que viene de Cádiz, que viene de San Fernando, que se ha hecho 100 kilómetros para verte, viene la jezira, cuando llega te dice, ¿tú qué tienes? y dice, ahora lo que tengo es una berza, madre mía, ponme una berza, y se la come y dice, mi madre que no es mayor, ya es abuela, porque yo la he hecho abuela, una frase que le pasa mucho en el bar, cuando la gente, le pasó con el pujero por ejemplo, un hombre se lo estaba tomando y le dijo a la camarera, le puedes decir a la abuelita que cocina esto que salga, ¿por qué? dice, porque este pujero, el hombre tenía 80 años, este pujero es el de mi madre, el de mi abuela, el de antes, el que yo no puedo comer porque nuestras generaciones van perdiendo, porque yo no tengo la mano que tenía mi abuela, porque se nos van yendo los tiempos y al final lo que uno desea, también porque uno se vuelve loco, yo me vuelvo por unas buenas alubias, un buen cuchareo y todo, es que Antonio, ese plato, ese plato, es que no solamente es alimentarte, es que estás tocando recuerdos y entonces ahí ya le has tocado todo, ahí te está llenando el alma, en un plato de recuerdos hay mucho más que sabores, hay mucho más, hay recuerdos de la niñez, de la abuela, como tú dices, de la convivencia con los vecinos, eso lo hacíamos este año con el homenaje a la sopa de Villamartín, que si te empiezas a meter dentro de ese plato, pues empiezas una brecha, una brecha de brocha, y empiezas a recordar los días de campo, fíjate que se forma hoy en día todavía en la sopa, que se hace por el día de Andalucía, y se forma una convivencia este año. Eso es patrimonio, y eso es nuestro DNI, nuestro DNI. Cuchar un paso adelante, para adentro, paso atrás. En ese plato, en otros igual, y decirte que cada vez más, por eso estamos, y el proyecto ha calado, oye, que este fin de semana nos vamos a Orihuela, a defenderlo, a nivel nacional, si quieres ahora te cuento, que en la España creativa, se paralizó un poco, pero este fin de semana es la final, o sea, este fin de semana, tiraré para Orihuela el viernes, y a ver qué conseguimos, representó H. Sierra, en un proyecto creativo, que lucha por un territorio, y que, oye, pues fue valorado de 700 proyectos, como uno de los 20 mejores. Oye, competimos con grandes competidores, como son gobiernos, incluso, Mancomunidad de Sierra de Cádiz, va a competir con el gobierno de Oviedo, con la Consejería de Extremadura. Bueno, pero vamos a estar, ya estamos, ya estamos, ya estar allí ya es un logro. Y por eso decirte que Che, Sierra de Cádiz, por eso a mí me apasiona tanto, porque es el momento para decir, señores, es verdad, estamos aquí, tenemos que hacer esto, porque se nos pierde. Yo digo muchas veces, que mi hijo todavía no iba a coger espárrago, la culpa es mía, y no, mi hija con 14 años no ha pelado una tagarnina, yo sí la había pelado. Si mi hija no lo hace, y yo estoy defendiendo esto, ¿cuántos otros niños no lo van a hacer? No van a salir al campo, ni a coger caracoles, ni tagarnina, ni espárrago, ni nada, se nos va a perder, se nos va a ir. Nuestros mayores van a dejar de salir al campo, y al final, esto se va a perder, y vas a conseguir la tagarnina en un punto concreto para comerla. Por eso tenemos que potenciar estos platos. Hemos tenido un tiempo donde la gente decía, oh, pero es que eso lo como yo en mi casa. Cuidadito, ya es más difícil comerte todos los días lo que tú quieres, una berza, en una buena tagarnina espárraga. Eso es a donde yo iba. ¿Qué tenéis? Te llegan a robar, ¿qué tenéis? Si a lo mejor es de aquí, le dicen, no, pues mira, tengo una berza, tengo una bajada, tengo no sé qué, y te dicen, no tiene nada, aquí en este bar no tiene nada. Y sin embargo, viene uno de fuera, o viene uno que ese plato se lo hacía a su madre, y su madre ya no está, le pasa, por ejemplo, sé que algunos clientes nos pasan, sindicatos con él, que vienen, y llegan y dicen, lo que yo decía, el puchero, el puchero, porque yo, este puchero me lo tomaba todos los domingos en casa de mi madre, mi madre hace 20 años que no estaba conmigo, y lo he probado, no es el de mi madre, porque es de la madre de cada uno, es el de la madre de cada uno, pero esto me recuerda a aquello, y aquí vengo, y eso hay que potenciarlo. Y a mí me encanta la gastronomía, y yo soy un apasionado, mi afición es la gastronomía, y he comido en restaurantes, pues los tres estrellas Michelin, yo he comido en Joan Roca, en Joan Roca, en el Canfabe, en Joan Roca, y no es la mejor comida que he tenido en mi vida, te lo digo, hay otras comidas que me han apasionado más, y al final acabo haciendo comidas con más sentido, o con más tal, porque la creatividad gastronómica, hay veces que te sorprendes con un plato y tal, pero 20 platos, o 20 pequeñas degustaciones, súper creativas, súper tal, es difícil asimilar, es difícil asimilar, y es difícil decir, qué disfruto, porque había platos que incluso no entendías, o llegabas a no disfrutarlos, porque no era tu línea, ¿no? Esferificación de no sé qué, no sé cuánto, sí, está muy bien, está muy bien, pero al final también, y sobre todo lo que decimos, el ADN nuestro, nuestro acento, nuestro no sé qué, al final es el cucharón, y ese plato que a mí lo que me gusta más de cocinar, mi mujer lo sabe, me lo está escuchando y lo va a decir, es que es verdad que eres así, yo en un momento el guiso que estoy haciendo, que me gusta más el caldo, que lo que viene después, pero si es que yo cogía este caldito, lo apartaba, y esto es lo que me comía, perfecto, no le echaba ni el arroz, no le echaba ni el arroz, no le echaba ni el arroz, estás tocando técnicas de cocina creativa, la cocina creativa, por ejemplo, si haces un muslito de pavo, de pollo o de pichón, lo haces a la planchita tal y cual, pero le metes el caldo de haber hecho un arroz tal y cual, en ese punto antes de meterle el arroz, ese es el caldo que va a añadir el pichón, oh pues me recuerda, claro, te recuerda que se iba a hacer un arroz con el pichón, pero al final no se ha hecho, eso es un poco la creatividad. A ver si recupero tiempo, Antonio que nos hemos quedado sin tiempo, que tenemos un directo pendiente, que además están esperando ayer un brique, bueno, invitar a la gente, nos vamos a una galería de arte, la cocina es arte sin duda, así que nos va a venir estupendo y así, que invitamos a la gente el día 2, para el día 2, a apoyar un poco la actividad, que los chicos y no tan chicos, disfruten de la naturaleza, del deporte y de la gastronomía, que empiecen a ver que es posible, que los cocineros van a cocinar en 20 minutos, la carrera va a durar 20 minutos, 4 kilómetros se hace en 20 minutos, o sea, en 20 minutos van a preparar un plato, que tiene que ser a la altura de un jurado. El entorno es genial, y después se podrá degustar. Sí, se van a vender esas tapas. ¿Qué queremos? Agradecerle la ayuda al Ayuntamiento de Sahara, que nos ha brindado el complejo de Liguerón, por la empresa que lo gestiona, a Quesos Pajarete, que también dijo, oye Antonio, si vamos a hablar de gastronomía, tenemos los quesos, a Dimaza, la empresa que nos va a ceder también maquinaria para poder tal, a Acero, que también es otra empresa paralela, y a Aceite de Donación de Origen Sierra de Cádiz, porque yo soy un defensor de eso, me guste más o me guste menos, pero es una denomación de origen que tenemos en la sierra. Dice que no aquí mi primo, el hombre anunció, el hombre anunció. Es una denomación de origen. Que tiene enganchado a todo el mundo. Que es la única de la provincia. Nuevo responsable de comercio es de ganar Sierra de Cádiz. Ya queremos los contactos de ella, ya queremos los contactos de ella. Antonio, muchas gracias por habernos acompañado. A ti. En Ubrí que tengo a Juan Manuel López, en esa galería de arte, con nuestra amiga Remedios Rubiales, vamos a ir con ellos, vamos a escuchar que nos traen por allí, que gastronomía y arte también se dan la mano, ya le estoy dando otra idea a Antonio, esto se varía al final con tanta idea. Vámonos, hasta ahí. Bueno Antonio, y pasamos de lo que es el arte gastronómico, que también tiene su arte y su ciencia, al arte pictórico. Y estamos aquí con Remedios Rubiales. Remedios, buenos días. Buenos días. Vamos a, estamos en riguroso directo, Coray, ¿lo va a decir ella? Las once de la mañana. Las once de la mañana. Aquí estamos en Ubrí que, en la galería Proyecto 5, porque ya se ha fallado el jurado, para la beca Antonio Rodríguez Agüera, ¿no? Y han sido seleccionados los cinco primeros niños, ¿no? Pues así es, es un proyecto que ya dábamos a luz hace como un mes, y que vosotros dos hicisteis eco de esta noticia. Y bueno, pues en el día de ayer fue el fallo del jurado, y ya tenemos los cinco primeros seleccionados, para que formen parte de esta beca. Los cinco, si quieres, puedes decirlo tú. Bueno, bueno, pues los cinco seleccionados son Noa Gómez Benítez, Juan Pazo Villalba, Daniel Pérez Mateo, Elena Márquez Sala, Carmen Martínez Ángel, y luego tenía el jurado la necesidad de hacer una ceci, porque pensaron que esta persona, pues tenía muchas cualidades, y que tenían que darle también la oportunidad. Esa es la oportunidad. Y bueno, aunque no participará dentro de lo que es el premio, es decir, esos cinco primeros que acabo de decir, optarán al premio final, es decir, a ser el ganador de la beca, esta persona solamente lo que hará es disfrutar de estos cuatro días de enseñanza, aquí en Galería de Arte Proyecto 5, en nuestra Escuela de Artes Plásticas, y por supuesto estará también becada por Pintura Rafa para todo el material. Y ella es Alejandra Galvez Campos, tiene diez años y la verdad que pensaron que también podía tener posibilidades, o la oportunidad de poder aprender. Reme, es un orgullo de que niños de estas edades tengan este nivel, ¿no? Pues la verdad es que sí, hubo catorce participantes, tenían, bueno, voy a empezar a inventar una o dos obras, y la verdad que el jurado pensó que tenían una calidad, pues a pesar de su edad, bastante grande, que tenían talento, todos los catorce, pero claro, había que elegir cinco, y se decantaron por estos cinco, para darles esa oportunidad de que puedan llegar, a ser alguno de ellos el ganador o ganadora de este premio, que es un premio o es un formato de concurso diferente al que estamos acostumbrados, porque va a haber primero una preselección, que son estos cinco, y luego va a haber un ganador, que es el que luego ejecutará una obra aquí con nosotros, en Galería Proyecto 5, y que será la Fundación López Mariscal, los que hagan posible que reproduzcan esa obra, porque pagarán el material para ese artista, ¿no? Y por supuesto hay que agradecer a todos los patrocinadores, ¿no? porque hagan posible el recurso. La idea salió de Antonio Rodríguez Agüera, pero si no fuera por estos colaboradores, la verdad que no hubiera sido posible. Como tuvimos que ir la vez anterior presentando, el concurso o el concurso o el proyecto, estaba aquí Antonio, y también coincidimos con el concurso de pintura rápida, y si algo define Antonio una palabra es humildad, no conozco un tío con tanto arte, por decirlo así, o con tanta categoría profesional, y tan humilde, ¿no? Así es, yo también pensé cuando él propuso esta idea de que para estos niños, para estos jóvenes, no solamente era importante ganar este premio, por lo que conlleva, ¿no? Por la enseñanza y el aprendizaje que conlleva, sino también porque van a ser testigos de primera mano de conocer a un pintor tan relevante como es Antonio Rodríguez Agüera. Yo ya lo decía en otras entrevistas, ¿no? Que a mí me hubiera encantado conocer a Piedemateu, me hubiera encantado conocer a Rafael, que es un pintor muy importante también aquí en Ubrique, me hubiera encantado conocer a tantos, pero no hemos sido coetáneos en el tiempo, pero ahora que tenemos la oportunidad, los medios, de poder hacer que estos chavales puedan reproducir en un futuro la experiencia que vivió con Antonio, yo creo que puede ser una oportunidad única, y por supuesto un aprendizaje único de todo lo que ha sido su trayectoria, y por supuesto de todo lo que tienen que aprender para poder llegar a crear una obra, o todo lo que tienen que mejorar para poder crear una obra. Y hablamos antes fuera de Cámara que Antonio Rodríguez Agüera tiene ya tanto nombre que es por pintar lo que le dé la gana, ¿no? Hombre, vamos a ver, Antonio tiene una cosa, y es que muchas veces cuando hablamos del arte contemporáneo, decimos, bueno, es que la pintura ha llegado ya a un término que es difícil de comprender, porque primero pasamos por un terreno figurativo, y te hablo de primera mano, porque también mi estilo es arte diferente, ¿no? Y primero tienen que entender que primero pasamos por una etapa que es muy figurativa, porque si no, no puedes llegar a extraer la imagen y llevarla solamente a color y forma. Y yo creo que también por eso Antonio y yo nos comprendemos bastante bien, ¿no? Porque llega un límite en el que el color y la forma pueden expresar esos sentimientos, esas sensaciones, ese día a día que tenemos los artistas, y que por supuesto queremos expresarle al espectador, y que queremos conectar con el espectador. Que eso conlleva al espectador, pues, no es que entienda de arte, sino simplemente que se deje llevar. Solamente pedimos eso, que se dejen llevar. ¿Qué pasa? Que hay algunos que sí, que entran dentro de ese juego, y otros pues a lo mejor dicen, no, es que yo no entiendo. Y bueno, yo siempre les digo que el arte no hace falta entender cosas muy técnicas, simplemente lo que hace falta es dejarse llevar por lo que sientes con esa obra. Puede ser algo figurativo, algo abstracto, lo que sea, ¿no? Pero tienen un mensaje y solamente que conecten con la obra. Puede ser una escultura, una pintura, lo que sea. Bueno, ahí hemos tenido un pequeño problema con la conexión, si lo recuperamos pues vamos a volver. De cualquier forma, pues eso, estábamos hablando de arte, con remedios rubiales, es lo que pasa, las cosas del directo y más en el interior, ¿no? En el interior a veces la cobertura pues va chunguilla, va chunguilla. Bueno, si recuperamos la conexión vamos a recuperarla, pero será después de la publicidad. A la figura de Antonio Rodríguez Agüera, de primera mano. Y en los días posteriores pues intentaremos hacer trabajos diferentes para que luego el jurado pueda valorar y decantarse por el ganador final. Y ya dentro de la galería Proyecto 5, ¿qué proyectos tenéis ahora mismo a corto o medio plazo? Pues mira, ahora mismo estamos hablando de la máquina creativa, ¿no? Y digo la máquina creativa porque es un proyecto donde van a ir diferentes subproyectos. Uno de ellos, de esos subproyectos, es este, ¿no? Es de la beca Antonio Rodríguez Agüera. Y luego tenemos otro que tendremos que presentar en breve, que es algo muy ubriqueño. No quiero todavía desvelar lo que es y me gustaría... Es algo muy ubriqueño y que viene de la mano de un artista de Sevilla. Y la verdad que contenta y emocionada por eso que tenemos ahí, que es la máquina creativa y que estamos dándole también la oportunidad a los artistas de expresarse de una manera distinta. Y luego pues ahora mismo tenemos aquí en nuestra sala de exposiciones a la obra de Alfonso Buendía. Y es un artista que lleva trabajando con nosotros un tiempo y la verdad que estamos muy contentos porque tiene una forma de ver el arte muy especial y todo aquel que viene aquí a nuestra sala de exposiciones pues nos lo transmite. Y la verdad pues que seguimos luchando y seguimos trabajando por darle la oportunidad a todo aquel o aquella persona que quiera formar parte de este proyecto, ¿no? Que lo hacemos con tanto cariño y por supuesto intentando de dar cabida a todo aquel que lo desee. Bueno, pues ya cuando tú tengas bien vendremos a que nos expliquen lo que es la máquina creativa y nos vamos, te damos aquí a la galería por estos cinco y vamos a ver si andamos con la tecla, con la clave de por qué Ubrique resume pintura por todos lados. Porque es que es verdad que aquí, como se dice aquí vulgarmente, te das una patada y salen 20 pintores, ¿eh? Aquí la pintura se lleva a la sangre, ¿no? Yo creo que sí, hombre, Ubrique es un pueblo artístico. Un pueblo de pintores, un pueblo de pintores, ¿eh? Y quieras o no, pues también a dedicarnos a la piel, ¿no? Tener esa destreza en las manos, esa creatividad a la hora de hacer una pieza en piel, pues eso también te hace que tengas creatividad a la hora de poder hacer cualquier otra cosa. Y por eso yo creo que Ubrique es un pueblo de artista. Pues nada, vamos a salir a calle ahora, no se lo vamos a decir a nadie, a ver si damos cuál es la clave de que Ubrique haya tantos artistas. Bueno, pues es difícil encontrar esa clave, ¿eh? Pero es una buena pregunta. Ubrique, resuma. Que me voy a cambiar el ordenador a este lado, que ya no tengo invitado aquí en plató, y que a mí me gusta, tengo la visual ya hecha a mirar hacia aquí. Pero para eso me voy a ir a publicidad. Excusa, ¿eh? Excusa. Nos vamos a ir a publicidad y os digo por qué. Porque gracias a esa gente, a esos anunciantes, podemos estar aquí cada día llevando iniciativas tan bonitas como esta de Proyecto 5, Remes Rubiales, desde aquí Chapó, por tu pelea y tu lucha por el arte. Nosotros encantados, me encanta la gente así, ¿eh? Me encanta la gente como Remes Rubiales que dice Galería de Arte en la Sierra. Eso es una persona emprendedora donde las haya. Sin olvidar, bueno, que se dedica al tema de la Academia de Peluquería y Estética, por supuesto. Pausa para la publicidad. Ayer algunos me preguntaban y hoy me van a preguntar igual, mira, que vengo todo aquí tatuado, ¿no? ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué pasa? Pues esto, y os lo voy a decir a algunos porque os puede ayudar también, ¿eh? Esto es que cuando tienes que ir al cole y estas cosas, y te tienes que separar de la familia, sobre todo en tus primeros días del cole, pues nos cuesta a todos mucho, nos cuesta a todos mucho, es difícil. Y mi niña me hace esto, me pinta esto, que es un símbolo de un besito, dice ella, y un corazón, pues cada vez que me acuerdo de ella, le doy un besito, me agarro, me toco, y ella sabe que me estoy acordando de ella, y a ella le pasa lo mismo. En el cole hay veces que se acuerda de nosotros, como es normal, hace lo mismo, se toca y eso le ayuda a estar cerca de nosotros. Así que, algunos igual también lo quieren poner en práctica. Por eso voy así, ¿eh? Por eso voy así. Es que ayer algunos me preguntaban, y yo, ¿qué le pasa a este hombre en la piel? ¿Qué hará de colorido? En la piel tengo muchos problemas, pero de psoriasis y demás, pero esto no tiene nada que ver con la psoriasis, esto es mucho más bonito que todo eso. Pausa para la publicidad. Que me enrollo, que no veas cómo me enrollo. Pausa para la publicidad. A la vuelta seguimos con más actualidad de la sierra, que me quedan un montón de temas, que se me han agolpado hoy los asuntos. Y luego decían que no había contenidos para programas diarios en directo en la sierra, ¿no? Lo que no hay es tiempo. Hasta ahora.